Música Bueno gente, resulta que Nate Diaz se ha vuelto un poquito más buscado, un poquito más mainstream Después que salió de la UFC, que cuando estaba en la UFC y ya cuando estaba en la UFC era bastante mainstream Por todas las cosas que él hacía, por todos estos altercados callejeros que él hacía, todas las cosas que decía, etc Bueno, la cosa es que ya tuvo su pelea contra Jake Paul Una pelea que desde mi punto de vista me impresionó por parte de él, por parte sobre todo de Nate Diaz Mucho más que por parte de Jake Paul, evidentemente Yo hice un video de predicción, hice dos de hecho creo, sobre esta pelea De cómo me parecía a mí que estaban los peleadores, etc Incluso estuve hablando un poco sobre declaraciones que hizo Poirier en su momento sobre esta pelea, etc Y me veo en la necesidad de hablar sobre la pelea, aunque era algo que era de esperarse O sea, lo que vimos en la pelea era algo que muy probablemente lo esperábamos de una forma u otra Primero que todo hay que tomar en consideración que Nate Diaz ha sido de los pocos que ha soportado toda la pelea contra Jake Paul Esto hay que tomarlo en consideración de los peleadores de MMA Anderson Silva también, pero yo creo que el que ha aguantado más ha sido precisamente Nate Diaz Creo que es el mejor que se ha comportado frente a Jake Paul, desde mi punto de vista Recuerden lo que le pasó en Akren, Taino Bulli, toda esta gente los han noqueado Entonces, primero que todo hay que tomar en consideración la capacidad de aguante que tiene Nate Diaz Esto es una habilidad, entre comillas, que él tiene desde hace muchísimo tiempo, desde que estaba en la UFC Es una habilidad, una característica que es muy notoria por su parte, por parte del Nate Diaz Es un tipo que aguanta una cantidad de daños sumamente grande Es espectacular lograrlo aguantar Por un lado eso está bien, por un lado está bueno que un peleador tenga bastante aguante a los golpes, etc Pero por otro lado es un inconveniente el hecho de que recibas tanto golpe Está bueno que tú los aguantes, pero está malo que te muestres ahí, que te pongas para aguantarlos Nate Diaz, como ya lo he dicho en múltiples videos anteriores hablando sobre él Es un tipo que ha perdido mucho su movilidad Y en el boxeo era evidente que cuando estuviesen, él y precisamente Jay Paul dentro del ring, dentro del cuadrilátero Iba a recibir mucho daño Nate Diaz por parte de Paul Iba a recibir rectos, iba a recibir dos combinaciones, ganchos, iba a recibir de todo Porque es un tipo que se mantiene muy poco móvil Es un tipo que se mantiene bastante estático en la pelea No tiene un buen cabeceo, lo demostró ahí también Nate Diaz es un tipo que ha perdido muchas características Digamos que físicas, características que él, explosivas, etc Que él podía tener en un pasado, cuando era un poco más joven Características que evidentemente eran necesarias o que son necesarias para una pelea de boxeo Evidentemente, yo creo que incluso más para que una pelea de MMA O sea, esas características de reacción, etc Entre comillas, ¿no? Porque si bien dentro de MMA tú tienes que tenerlas Pues tienes otras habilidades que puedes usar para contrarrestar esto Como llevarte al suelo, como hacerte clinch, ¿ok? Como hacerte una guillotina O sea, un intento de sometimiento Como mismo él lo hizo contra Jake Paul al final de su pelea Que hizo una guillotina ahí, muy bien montada, por cierto Y que esto es algo que voy a estar hablando próximamente en este video también Por otro lado, Jake Paul evidentemente hizo lo que tenía que hacer Golpeó como tenía que hacerlo Incluso logró un knockdown muy interesante Ese knockdown que consiguió bastante bueno, bastante fuerte Que me sorprendió que Nate Diaz no hubiese sido noqueado Por un lado me sorprendió y por otro lado no tanto Porque en mi mente estaba eso de como Si va a recibir golpe, pero si lo va a aguantar Si lo va a aguantar En mi mente estaba eso de que Nate Diaz no ha perdido esa capacidad que tiene De recibir, recibir, recibir y no caerse O sea, no quedarse totalmente cao Como ya les dije, esto es una habilidad que por un lado está buena Pero que por otro lado no deberías estarla probando tanto Porque terminas con muchísimo daño cerebral Como ya lo tiene evidentemente Nate Diaz Jake Paul hay que decir, ok Y esto también le da un poco más de mérito a Nate Diaz El aguante que tuvo Jake Paul se mostró bastante grande en esta pelea Es un tipo que cortó, que hizo un buen corte de peso Y que le salió bien, rebotó bien, ok Porque cuando hizo el pesaje, ¿no? Estaba bastante, un poco maltratado Pero hizo muy bien ese rebote Se mostró bastante grande, etc Y evidentemente Nate Diaz tuvo que soportar los golpes De un tipo mucho más grande que él Mucho más fuerte que él, ok Y mucho más fuerte de lo que él se ha enfrentado hasta ahora También los guantes ayudan, etc Como ya dije en aquel video No son guantes tan pequeños como los de la UFC Pero también son guantes que hacen daño O sea, hace daño a la pegada que tiene el tipo Jake Paul pega fuerte, pega como un tren Ok, y Nate Diaz supo soportar todo esto Aparte de todo esto, como ya les dije Por otro lado, lo que hay que también reconocerle a Jake Paul Es que tuvo el suficientemente aguante Tuvo el suficientemente cardio Para soportar golpear a Nate Diaz Porque hay otros peleadores que no han logrado esto Por ejemplo, tenemos el caso precisamente De Leon Edwards Que golpeó tanto a Nate Diaz Lo golpeó, lo golpeó, lo golpeó Que se cansó Cosa que pasa con muchos otros peleadores Y que precisamente Nate Diaz aprovechó ese momento Y logra hacer una muy buena combinación contra Leon Edwards Que dejan bastante mal a Leon Edwards parado Por otro lado, Jake Paul no llegó a esta instancia Nate Diaz no logró cansar a Jake Paul O sea, con su cuerpo, con ese aguante que tiene Con esa recepción de golpes que él tiene No logró ablandar en ningún momento a Jake Paul Jake Paul se mantuvo muy bien Incluso ganó los últimos asaltos O sea, se mantuvo muy bien a lo largo de toda la pelea Ahora bien A pesar de todas estas cosas Después de la pelea Incluso antes también En las conferencias de prensa Que ellos estuvieron haciendo, etc Jake Paul estuvo como que incitando a Nate Diaz A pelear dentro de un octámono O sea, dentro de la reja Y hay que tener cuidado con tus deseos En algunas ocasiones Creo que si bien Jake Paul Ha mostrado muy buena evolución en el boxeo Ha mostrado ser un tipo muy preparado en el boxeo Un atleta, indudablemente Ok Que no vamos a descartar el hecho De que tome o no ciertas sustancias Esto no lo vamos a incluir En todo este análisis Ok Puede ser Ok O puede ser que no Pero Lo que es indudable Es la preparación que él ha tenido No solamente para Precisamente esta pelea contra Nate Diaz Sino también todas las demás peleas Que él ha tenido Siendo un tipo que no toda su vida Se ha dedicado al boxeo Es un tipo que se ha dedicado A hacer ciertos deportes, etc Pero no al boxeo precisamente Sin embargo Desde hace unos años Hacia acá El tipo ha estado 100% concentrado En el boxeo Y le está yendo muy bien Desde mi punto de vista Se está mostrando En una muy buena condición física En una buena forma física En general Con una mucha Muy buena masa muscular Mostrada Todas estas cosas Ok Una muy buena técnica también Muy buenas combinaciones Todo esto Pero creo Creo Que dentro de un octámono Las cosas cambian Ustedes vieron lo fácil que Si bien como ya les digo Era boxeo Que no estaba preparado para nada de esto No estaba entrenado para nada de esto Pero ustedes vieron lo fácil Que Nate Diaz Logra engancharle una guillotira ¿Ustedes creen que esto no pasa Dentro de un octágono? En cualquier momento Nate Diaz Se le tira en el suelo Le engancha un pie Lo que sea Y lo va a someter muy fácil Ok Yo Si van al octágono Directamente No solamente Jake Paul Sino cualquier otro boxeador Si van al octágono Contra uno de los más malitos De la UFC Incluso de retirados De la UFC Que logren tener una buena Condición En lo que es El departamento de la pelea Que integra la lucha En general Lucha Jiu Jitsu Todas estas cosas Creo que no tiene nada que hacer Creo que Jake Paul Dentro de un cuadrilátero Si puede hacer mucho Tiene muy buena técnica Y todo esto Como ya les dije Pero dentro de un octágono No Y se estuvo hablando De que quieren llevar la PFL Hay que ver Que pasa A mi me gustaría más Que fuera en la UFC Pero creo que la UFC No se va a prestar A hacer nada de estas cosas Debido a como terminó Su relación Contra Nate Diaz Y también Como es La relación Del director de la UFC Que es Dana White Con Jake Paul Creo que todas estas cosas Hacen que la UFC No vaya a aprovechar Este tipo de cosas Pero que en caso De que si se diera Fuera bien interesante Que fuera dentro de la UFC Creo que Le daría No más prestigio Del que ya tiene la UFC Pero creo que le diera Muy buenas ventas Creo que limarían Asperezas también Ellos dos O sea me refiero a Jake Paul Y me refiero a la UFC Me refiero a Directamente a Dana White No solamente limarían Asperezas como ya les digo Sino que también Aprovecharían para hacer Unas muy grandes ventas En Pay Pay View Viéramos el regreso De Díaz A los octágonos Y todas estas cosas Y también por otro lado Viéramos como un tipo Como Jake Paul Lo atraen Hacia las MMA Hay que ver que pasa Pero creo que Desde mi punto de vista Jake Paul Debería mantenerse En su línea Y no irse al octágono A pelear Contra Nate Díaz Que a pesar de que Si ha perdido Muchas características físicas Muchas habilidades Que tenía él Muy buenas físicas Las ha perdido Si bien todo esto es cierto Pero sigue siendo Una bestia en el Jiu Jitsu Sigue siendo un animal En el Jiu Jitsu Y te puede someter Muy fácil Lo ha demostrado Una y otra vez Contra diferentes peleadores Que han sido mucho mejores Que él en el striking Que incluso Le han estado ganando Prácticamente toda la pelea Conor McGregor Es un ejemplo Muy claro En esa primera pelea Que ellos dos tuvieron Conor le estaba dando Una paliza Una paliza Y al final Nate Díaz termina Sometiéndolo con un mataleón Hay que tener mucho cuidado Con todo esto Ok Y por supuesto No hay que descartar Nunca La capacidad que tiene Nate Díaz De aguante Gente Espectacular Impresionante No espectacular Impresionante Porque esto no es espectacular Desde mi punto de vista Fue una pelea Bastante bonita de ver Un poco entretenida Yo creo que fue Una pelea entretenida Pero hasta ahí Nada más Por un lado J Paul Dando mucho de sí Muchas habilidades Por otro lado Nate Díaz Recibiendo bastante De vez en cuando Hacía sus combinaciones Pero recibiendo Mucho más de lo que daba Evidentemente Esto era algo Que iba a pasar Me sorprendió Que no fuera un KO Que no recibiera un KO Fulminante Me sorprendió Hay que decirlo Me sorprendió Creí que no iba a soportar La pegada de un tipo Que puede estar fácilmente Peleando en pesos pesados Que esto a mí Me sorprendió De buena manera Ahora bien Hay otros muchos peleadores Dentro O sea Peleadores que Su zona cercana Era precisamente Las MMA Que ahora han estado hablando Sobre que quieren una pelea Contra Nate Díaz Y les estoy hablando Por ejemplo Del mismo Kono McGregor Se ha estado hablando O él mismo ha estado dando Ciertas declaraciones Con que quiere una trilogía Que quiere recuperar El cinturón del BMF Quiere tener ese cinturón Contra por ejemplo Justin Gaethje Que fue el último Que lo ganó Quiere ver De qué forma se hace Esa pelea Contra él Pelea que creo Creo que no se va a estar dando Que muy probablemente Va a estar profundizando Un poco más sobre esto En próximos videos Pero ya hicimos Un sobre él En el canal Ahora bien Por un lado Por un lado Dice eso Kono Y por otro lado Por ejemplo Jorge Masvidal También ha estado hablando De que quiere una pelea En boxeo Contra Nate Díaz Que sería también interesante ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ver una segunda pelea Entre los dos En el boxeo O sea Nate Díaz Actualmente Le están lloviendo Indirectas De una forma u otra Por ciertos lados Que él pudiera estar aprovechando ¿Ok? A pesar que desde mi punto de vista No debería pelear más Creo que Nate Díaz Su carrera como peleador Ya está Ya terminó ¿Ok? Creo que él pudiera aprovechar Un poco más Para ganar un poco más De dinero ¿Ok? Ya como les digo Desde mi punto de vista Él debió haber parado Hace mucho tiempo atrás ¿Ok? Porque es un tipo Como ya les digo Que ha perdido Muchas características físicas Habilidades que tenía antes Y que ahora no tiene ¿Ok? Y que lo único que está haciendo Prácticamente lo único que está haciendo Es recibiendo Muchísimo daño cerebral O más Del que ya tiene Hasta ahora Así que nada gente Yo lo dejo por aquí No olviden de suscribirse Y regalarnos un like Nos vemos en el próximo video